Continúa el número O-83, O-8-3. Seguimos con el 68, 6-8, O-68. Continúa el número I-21, I-21. Seguimos con el N-31, N-31. El siguiente número es el O-85, O-85. Sigue el O-73, O-73. Continúa la G-51, G-51. Sigue el número O-69, O-69. Sigue el número O-85, O-67. Sigue el número O-8-3. Sigue el número O-83.